Seguramente no fui la única persona en la audiencia que se emocionó demasiado en el 2004 al ver por primera vez una película en la pantalla grande que me inspiró e hizo ser una mejor persona. Obviamente estoy hablando de Shrek 2, pero también habían muchos emocionados por la llegada de cierta esponja submarina a la pantalla grande. La primera película de Bob Esponja fue originalmente pensada como el gran final de la serie, o al menos esa era la idea de Stephen Hillenburg, el creador de Bob Esponja, cerrando con broche de oro las aventuras de Bob y sus amigos, pero hay una incógnita, una incongruencia que no me ha dejado volver a dormir bien. Para muchos puede ser un detalle sin importancia en una serie de este tipo que presenta varios errores de continuidad, pero en este canal nos dedicamos a resolver esas preguntas que ni siquiera tú sabías que tenías o habías olvidado por completo, así que ahora estamos aquí. En este caso, tras ver la película y volver a disfrutar algunos de los primeros episodios de la serie, me cuestioné por qué el rey Neptuno tuvo un cambio tan drástico de apariencia. Digo, en la serie está todo mamado, pero en la película, eh, no. Y esto me hizo pensar, si siquiera son el mismo personaje, o si son personas distintas pero que adoptaron el mismo nombre. ¿Cuál es la verdadera relación entre estos dos? Bueno, en este video, claramente dicho para gente madura, ya que hablaremos de mitología romana, la jerarquía del poder en Bob Esponja y problemas de producción tras bambalinas, trataremos de resolver esta enorme incongruencia. Pero primero, una palabra de nuestro patrocinador. Este mes, nos está patrocinando una estúpida y sensual empresa global de corredores de apuestas conocida como OneXBet, el socio global oficial de apuestas del FC Barcelona. Esta es una página de internet en la que puedes apostar en distintos deportes, incluyendo esports, en una cantidad impresionante de ligas y torneos, y además tiene un montón de juegos de distintos tipos con los que puedes ganar dinero. Si es que las apuestas de deportes no son lo tuyo. Tiene un radio de ganancia alto, y está disponible para gran parte de Latinoamérica, pero por si las moscas, te invito a que revises si está aprobado por tu país primero que todo. Aunque si eres de México, no tienes nada que temer, siempre que seas mayor de edad responsable, obviamente. Como parte de este patrocinio, ellos me dieron el código promocional LUL, LUL, que te proporcionará un bono de hasta 100 dólares con los que puedes jugar, y estando en plena temporada de Champions League, puedes aprovechar a ver cómo te va. Así que, para obtener tu bono y empezar a jugar, te invito a que vayas al enlace debajo del video, pruebes la página a ver si te gusta, y no olvides siempre jugar responsablemente y revisar las normas respecto a tu país. Ahora sí, de vuelta a nuestra programación habitual. Para empezar de lleno con este tema, creo que es necesario aclarar brevemente de dónde proviene el concepto de Neptuno. Neptuno es un dios y máximo gobernante del agua y los mares, proveniente de la mitología romana. Su contraparte en la mitología griega es Poseidón, quien, por cierto, también ha sido referenciado en la serie. Neptuno es descrito como la autoridad suprema del agua y todo ser vivo que habite en ella le debe su total obediencia, y usualmente le gusta cabalgar sobre hermosos caballos blancos. Posee también un tridente que le otorga un poder inmenso, sobre todo cuando entran episodios de cólera, ya que sus emociones tienden a desbordarse de manera frecuente, poniendo en riesgo a las criaturas a su alrededor y a su propio reino. En la serie, Neptuno aparece por primera vez en el episodio 19 de la primera temporada. La segunda parte del episodio se llama La espátula de Neptuno. Es un episodio bastante chido, pero por cuestiones de tiempo solo hablaremos de lo que aprendemos allí. Aquí, después de que Bob por accidente logre sacar una espátula dorada que solamente puede utilizar un cocinero digno del rey Neptuno, aparece a Neptuno, abriendo una especie de portal y con una apariencia bastante fornida, maduro pero no tan viejo y con una larga y bella cabellera. En dicho capítulo también se deja en claro que él viene de la Atlántida, un lugar al cual solo pueden acceder algunos cuantos privilegiados y aquellos con poder divino. A partir de este capítulo, que sale a principios de los 2000, no volvimos a ver a Neptuno sino a su operación en la película del 2004. Aquí hay un cambio radical en el personaje. Ahora porta una especie de abrigo con decorados que remarcan que pertenece a la realeza, se ha dejado llevar por los bocadillos y es obvio que ya no es tan musculoso como antes. Si bien la calva podría tener una explicación, el cambio en los labios, la nariz y sus poderes alteran por completo la versión previa del personaje. Entonces, ¿qué pasó? En realidad la explicación viene por diferencias creativas entre Paramount y Nickelodeon. Después de todo, fue Paramount la productora encargada de llevar la serie a la pantalla grande y con ello tenían acceso a todos los personajes. Tenían el derecho a aportar sus propias ideas y llevar a cabo algunos cambios. Pese a que el creador de Bob Esponja sí estuvo involucrado en la película, no todos los miembros que trabajaban en la serie supervisaron de cerca este proyecto y la gente de Paramount terminó creando su propia versión de Rey Neptuno que fuera acorde a la historia que estaban planeando. Para una serie que hasta ese momento no era muy estricta en cuanto a su continuidad, parecía no tener una mayor relevancia a este cambio de diseño. Para desgracia de Stephen Hillenburg, el show continuó después de la película, ya que los números demostraron que todavía se le podía sacar bastante provecho a la franquicia, por lo que Nickelodeon ordenó la producción de nuevas temporadas. Y como sabemos, les ha ido bastante bien. Para sorpresa de muchos, Neptuno volvió a aparecer en la serie a mediados del 2010 en la temporada 6, en el capítulo llamado Choque de Tritón. Neptuno aparece con la apariencia original de la primera temporada, acompañado de más de su esposa, y en este episodio conocemos también a su hijo Tritón, aunque no hay mención alguna de la princesa Mindy, que sí aparece en la película. Desde entonces, Neptuno ha tenido apariciones mayores en un par de episodios y también algunos cameos, pero siempre ha mantenido su forma musculosa original y la larga cabellera. Esto llevó a un fan a acercarse a uno de los productores de la serie en abril del presente año. Este hombre, mediante un tuit, le preguntó a Vincent Waller por qué razón había dos Neptunos con dos distintas familias. Aquí, Vincent nos habló de los problemas con Paramount, diciendo que en los viejos tiempos había una cláusula que no les permitía usar elementos de la película, ni siquiera utilizar la imagen del cacahuate. Así que, esto fue lo que le esforzó a reutilizar la antigua apariencia del Rey Neptuno una vez que lo introdujeron nuevamente a la serie. Pero en un inicio, la idea era que tanto el rey de la serie como el de la película eran el mismo personaje. Y hay que recalcar que sí, eran el mismo personaje, porque parece que lentamente los guionistas y productores estuvieron preparando la idea de reconocer ambas versiones dentro del show y probablemente hacer algo al respecto, aprovechándose de este tema. Verás, a partir de las incongruencias generadas por el cambio de diseño, así como la historia que rodea a cada versión y sus respectivas habilidades, se han creado muchas teorías por los fans. Algunas de ellas planteaban que en efecto se trataba del mismo personaje, pero que la película al estar aparentemente situada al final de la línea del tiempo, nos muestra un Neptuno bastante deteriorado y limitado en cuestión de poderes. O sea, viejo. Otros aseguran que la versión calva es en realidad Tritón, el hijo del Neptuno de la serie que finalmente ha madurado lo suficiente para tomar el papel del rey. Pero ninguna de esas teorías encaja con los hechos de la serie. Todo indica que la cláusula que le impedía a Nickelodeon utilizar los elementos de la película tenía una fecha de vencimiento y por fin pueden comenzar a sacar provecho de varias cosas vistas en la película, ya que en la temporada 11 que se lanzó durante el 2018, finalmente apareció en la serie un personaje de la película, el cacahuate. Si te gustaría comprobarlo, esto lo puedes ver en el episodio titulado Patnokio, y curiosamente nos han estado dando ligeras probadas de lo que podrían estar preparando en posteriores temporadas. La temporada 12 es la que todavía se encuentra en emisión en estos momentos, con varios capítulos en espera, y ha sido una de las mejores temporadas en mucho tiempo. A mediados de este año se lanzó un episodio donde todos los amigos de Bob Esponja le están preparando una fiesta de cumpleaños sorpresa. Fue un especial donde incluso apareció Parcha el Pirata. Pero para no desviarnos del tema, en una escena con varios invitados que están esperando para poder darle sus regalos a Bob, aparece la princesa Mindy de la película, con un breve pero magistral cameo, sin ningún diálogo ni acto trascendental. Pero su simple presencia en este episodio confirma que por fin, en el canon actual de la serie, sí se está tomando en cuenta la presencia de los dos reyes que portan el título de Neptuno. Y sonaría especulación, pero en el aniversario 20 de Bob Esponja se lanzó un arte de la serie con todos los personajes que han aparecido hasta el momento. Y en esta imagen, podemos ver una rivalidad entre ambos Neptunos, con sus respectivas familias, observando la evidente tensión que hay entre ambos. Y recordemos que se trata de una imagen oficial, que aunque haya servido como un promocional de aniversario, termina reconociendo el tema central de este video, y demuestra, nuevamente, que ahora Nickelodeon puede hacer uso de ambas versiones de Neptuno. Entonces, ¿cómo explicamos el hecho de que existan dos reyes portando el mismo título de una deidad? Ya que definimos que ambos existen simultáneamente. Para explicar esto, lo mejor que podemos hacer es llevar a cabo una comparación, haciendo un breve repaso de cada uno. El primer Neptuno de la serie no solamente se ve más poderoso, sino que ha demostrado ser superior en su fortaleza y destrezas. Esto lo podemos notar fácilmente en el primer episodio donde aparece, ya que puede utilizar sus poderes divinos haciendo un simple movimiento de manos, y puede transportarse con suma facilidad de un sitio a otro, usando portales. Otra de sus características es que emerge de la Atlántida, un lugar reservado para entidades superiores. Tiene su tridente también, pero no lo necesita para demostrar su gran poder. En cambio, el Neptuno de la película no solo no se encuentra en las mejores condiciones físicas, sino que nunca lo hemos visto utilizar magia o alguno de sus poderes sin necesidad de requerir su tridente. Aparte, vive en un palacio a las afueras de fondo de bikini, un palacio al cual pueden acceder otras personas con la precaución y sigilo adecuados, ya que Plankton pudo robar la corona. Así que no se encuentra en un reino inaccesible en lo absoluto, como la Atlántida. Este rey también tiene una fuerza brutal y sin duda tiene habilidades extraordinarias, pero por lo que se nos mostró, al menos en la película, su poder no es rival para el del otro Neptuno. Incluso lo vemos transportándose en un carruaje junto a su hija constantemente, en lugar de simplemente aparecerse en los lugares necesarios como lo suele hacer en la serie. La única conclusión a la que pudimos llegar con esto, con muchísima ayuda de mi amigo Blood, es que en la película se nos presenta un rey en toda la extensión de la palabra, un monarca que tiene un gran alcance en su poder y tiene ciertas responsabilidades terrenales, como lo demuestra Mindy al decir que conoce a la perfección a todas las criaturas marinas y sus nombres. Pero esta versión de Neptuno debe permanecer más cerca al resto de los mortales para realizar su papel de gobernante en nombre del verdadero Neptuno. Es decir, el Neptuno de la película sería algo así como un representante del dios Neptuno, o sea, el Neptuno mamado que vive entre los verdaderos dioses siendo él mismo una deidad. Este extraño concepto de un representante se utilizó por algunas monarquías cristianas en la antigüedad, entre ellas, precisamente, el Bajo Imperio Romano. Para darle justificación a esta forma de gobierno, se decía que el rey era un elegido por la misma mano y gracia de Dios, otorgándole poder divino para coberrar en su nombre. Si utilizamos este mismo criterio, podríamos decir que el Neptuno calvo pertenece a una familia real elegida por el verdadero dios, gobernando a fondo de Bikini y los habitantes de otras ciudades y pueblos en su nombre, concediéndole el dios Neptuno cierto poder también, pero todavía no estando a la altura de un verdadero dios. Una pequeña referencia a tomar en cuenta es que en el episodio de la Torre Cascaruda, Calamardo se refiere al Neptuno que hemos visto en la serie como Neptuno 16, por lo que en efecto han habido muchos Neptunos a lo largo de la historia y seguramente habrán más. Y una cosa un poco aparte del tema, pero que genera una nueva incongruencia, es la mencionada aparición de Mindy en la serie. Siempre se ha especulado que la película era el final definitivo tal como había querido el creador original en un inicio, que todas las temporadas y las nuevas películas tomaban lugar antes de esta gran aventura. Pero la presencia de Mindy es contradictoria, ya que por las interacciones en la película, es claro que Mindy recién acababa de conocer a Bob Esponja y a Patricio durante los sucesos del robo de la corona, por lo que su presencia en el episodio del cumpleaños nos confirmaría que los nuevos episodios se sitúan después de los acontecimientos de la corona, y esta película ya no representaría el final de la línea del tiempo. Por un lado es algo genial, ya que en un futuro podríamos tener más apariciones de Mindy o el rey calvo, quizá algunas menciones del Cruceso Cascarudo 2 y saber qué le pasó a ese restaurante, aunque por otro lado ahora la cronología de Bob Esponja se vuelve todavía más confusa. Entonces espero que este video te haya gustado, me gustaría agradecer a Bloodmetal117 porque él trabajó la gran mayoría del guión, así que si se te hace un poquito distinto este video a los anteriores es por eso, muchísimas gracias a él. Y bueno, dale like si que te gustó, suscríbete para más videos como este, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.